¿Qué pasa con el PSB? En el ámbito de educación, los profesores, prácticamente todos los ámbitos en los que se menciona sobre el tema de servicios públicos y servicios y derechos fundamentales de la población son reclamos legítimos y justificados. ¿Qué es lo que decimos nosotros en el ámbito, por ejemplo, de salud y educación, que son de los más sonoros en estos días? Que no es conveniente que se queden en luchas aisladas, parciales de un sector, solo por reivindicaciones de carácter salarial. Ese es nuestro planteamiento. ¿Y qué propones entonces? Que en el ámbito de educación, por ejemplo, de educación universitaria, los obreros también tienen su situación, los trabajadores administrativos, los estudiantes también tienen una situación. Es decir, el problema excede a cada uno de los sectores y excede por mucho el tema salarial. Entonces, nosotros el planteamiento que le hacemos es que más bien se unifiquen las luchas y sean más que por una reivindicación salarial particular de un sector, que sean por el reclamo del conjunto de necesidades del área en particular. Porque además, hay que decirlo con claridad, una reivindicación salarial, un aumento salarial se va a convertir en sal y agua con el nivel de hiperinflación que tenemos en nuestro país. Bueno, se aumenta a 50 millones, a 100 millones, por decir alguna cifra, y en dos semanas, en tres semanas ya eso no te va a dar. ¿Por cierto que ha habido críticas al aumento de salario que se le ha dado a los miembros de la Fuerza Armada con respecto a lo que ganan trabajadores del sector público en otras áreas? Algunos, y hemos escuchado algunas intervenciones, sobre todo del ámbito de salud, que plantean que se les incremente a nivel de la Fuerza Armada. El concepto que planteamos es básicamente el mismo, aumentos de salario, aumentos de ingreso en general. Si es solamente esa medida, no va a servir para nada. Entonces, habría que cambiar la política económica, por ejemplo. Indudablemente, nosotros lo venimos reclamando desde hace años. Es como los mercados municipales. Se intervienen mercados municipales, algunos, algunas de un par de decenas de mercados municipales. Nosotros hemos alertado, por ejemplo, si esa medida se deja solo a militares, se corre el terrible riesgo de que se reproduzcan situaciones que ya se han dado en otros ámbitos, que es que las mafias civiles del comercio se sustituyen por mafias militares del comercio. Entonces, todos esos procesos tienen que ser con una gran transparencia, porque la transparencia ante la población y ante las y los trabajadores es un antídoto contra la corrupción y contra el burocratismo. Vamos aquí con preguntas concretas. Díganle al país cuál de tantas empresas tomadas por el gobierno no ha quebrado y ha dejado a su trabajo en la calle, dice Julio Atías. En años inmediatos posteriores a procesos de nacionalización de alguna empresa, hay casos en los que sí funcionaron. Más de uno y una que nos está viendo o escuchando recordará que hace unos cuatro o cinco años uno conseguía leche en los Andes, por ejemplo. Jugo en los Andes, que fue una empresa nacionalizada, pero hoy no está. Es decir, y en su momento funcionó Fama de América, Café, por ejemplo, estuvo funcionando, o Café Venezuela, que también fue otra marca. Hasta hace tres, cuatro años fueron empresas nacionalizadas que sí estuvieron funcionando. De ahí en adelante y al mismo tiempo hubo otro conjunto de empresas, como por ejemplo a nivel del azúcar. Eso jamás arrancó ni desde la época de Chávez. Es el central. Bueno, y dígame lo de los pañales, por ejemplo, mucha gente pasando trabajo con los pañales para niños y para adultos. Hablábamos en la sección anterior de 700 empresas en todos los ámbitos. En el ámbito de la harina, por ejemplo, que es algo vital culturalmente incluso para nuestro pueblo. El Estado tiene decenas de empresas que deberían estar produciendo harina y no lo están haciendo. Algunas han funcionado y otras no, pero hoy hay una situación generalizada de crisis en todas ellas, que han involucrado en más de un caso procesos de reprivatización que nosotros denunciamos y criticamos y por supuesto ha involucrado decenas de miles de despidos de trabajadores que también lo hemos señalado. Aquí hay otros comentarios. Bueno, y tiene que ver más o menos con lo mismo. Néstor Alfonso, como persona involucrada directamente en la gestión gubernamental, que no lo está porque no es miembro del gobierno, es funcionario. Ni el Partido Comunista. ¿Podría señalar al menos un servicio público que funcione en condiciones óptimas con resultados satisfactorios para todos los venezolanos? No, de hecho, para decirlo, responder directamente, no podríamos decir un servicio público. Lamentablemente en nuestro país es un problema que es histórico, lo cual no justifica el nivel de mal servicio, digamos, que tiene actualmente todo ese ámbito, pero históricamente ha sido muy malo en los servicios públicos en Venezuela. ¿Son solucionables? Indudablemente que sí. Por aquí te preguntan también si están de acuerdo con la política oficial de crear sindicatos paralelos para adentro de las empresas y entidades oficiales a objeto de que les sean incondicionales y de paso aniquilar los sindicatos independientes o de otro signo. Nosotros hemos sido firmemente críticos de políticas que han tendido a nivel laboral y a nivel del Ministerio del Trabajo de solo oficializar sindicatos propatronales, por lo menos en el caso de empresas del Estado. Y hay casos de proyectos de sindicatos que tienen posiciones autónomas, clasistas, que se les ha detenido su proceso de registro en el RENOS, en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales dependiente del Ministerio del Trabajo. Eso lo hemos discutido con cada uno de los muchos ministros del Trabajo que han pasado por ese despacho. Ojalá que el nuevo ministro pueda tener oídos receptivos para ese planteamiento. Miguel Lacruz dice, estimado, ¿para qué entrevistan a comunistas? ¿Eso es atraso mundial? No, yo creo en la diversidad de pensamientos. ¿Cuidado si en los medios del Estado no entrevistan al PSV tanto como aquí, por ejemplo? Eso ha ocurrido, sobre todo en ciertas situaciones. Lo hemos dicho, pero nosotros también compartimos ahí y sobre todo en medios de este tipo hay que tener la posibilidad de la confrontación de ideas con absoluto respeto de los puntos de vista y los criterios de cada uno. No invitar solamente a personas con las cuales hay coincidencia política. Wilfredo Lober, ¿hasta cuándo el PSV seguirá apoyando a un gobierno corrupto, ineficiente y que cada empresa ocupada por el PSU funciona? Nosotros lo hemos dicho también con claridad. Nosotros no tenemos cartas ocultas bajo la manga, no tenemos un as bajo la manga. Nosotros hemos dicho que en lo fundamental seguimos apoyando este proceso y lo decimos y al gobierno, sobre todo por las perspectivas de liberación que plantea en nuestro pueblo, en la inmensa mayoría de nuestro pueblo, sigue latente unas esperanzas que sembró este proceso y que sembró el presidente Chávez. Hay que decirlo, con todas las críticas que en su momento incluso también nosotros le hicimos y porque hay hoy todavía capacidad en nuestro pueblo y en nuestro país para realmente solventar los problemas. Por eso nosotros seguimos haciendo señalamientos críticos y propositivos al gobierno, porque si hay posibilidades, si hay solución, porque la solución, lo hemos dicho también con claridad, no está con la derecha. El gobierno no está haciendo todo lo que debe ser, es verdad. ¿Qué les planteamos? Quedémonos a luchar, escuchemos los planteamientos, asumamos los planteamientos y presionemos al gobierno para que ejecute soluciones realmente revolucionarias a favor de los intereses del pueblo. Por aquí dicen también Luis Evans, ese Partido Comunista PSV, bien lejos de lo que fueron sus fundadores, lo reivindican si se alejan del gobierno, dice. Indudablemente nadie puede, y menos una organización política, aspirar a que lo que haga como posición política o en su accionar cotidiano va a gustar y a complacer a todo el mundo. ¿Qué planteamos nosotros? Escúchenos, discutamos, debatamos, nosotros tenemos esa disposición, nosotros tenemos esa amplitud, lo que sí tenemos también es una clara concepción de nuestro papel histórico, de nuestros fundadores, de nuestros 87 años de lucha y el papel histórico y estratégico que le corresponde a este partido con la clase obrera, con el pueblo trabajador y por el objetivo que sigue siendo vigente por construir, que es una revolución socialista, que no es lo que estamos viendo hoy. Terminandito, ya por aquí pregunta, ¿qué pasó con el alcalde de Temblador, que lo ganó el PSV y la constituyente no lo reconoció? Hay un par de casos en esa situación, no solamente con el tema del PSV, sino también lo hemos dicho con el PPT, hay dos casos en particular que se han hecho, que la Asamblea Nacional Constituyente no los autorizó cuando autorizó a todos los demás, cuando ahorita autorizó a algunos de sus miembros para pasar a ministerios y a estos dos en particular, que eran claramente opción de triunfo y que de hecho ganaron las alcaldías que no son militantes del PSV, vienen de ser militantes del PSU, pero apoyados por nosotros y no han sido autorizados. Nosotros seguimos con esa batalla porque es una batalla justa. Nosotros seguimos con esa batalla justa.